Una decena de identificados en la pelea por incumplir el protocolo COVID en un bar de teatinos. En los tres primeros meses del año, la policía local de Málaga ha puesto más de 16.000 denuncias por saltarse las medidas. También avanza la investigación por la multitudinaria pelea en un bar de teatinos. Estas imágenes de los golpes y sillas por el aire se han hecho virales. La policía local ha identificado a una decena de implicados, el desencadenante, el incumplimiento del protocolo anti-COVID. Durante el primer trimestre de este 2021, 16.600 personas han sido denunciadas por este motivo en la capital. La media es de 111 denuncias diarias por no llevar mascarilla, especialmente en el fin de semana. También de media son 42 denuncias al día por incumplir el toque de queda y 30 por saltarse el cierre perimetral. ¡Suscríbete al canal!